Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, 19 de mayo, domingo, en el día de la solemnidad de Pentecostés. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Aleluya. El Señor, el Espíritu del Señor llena el universo. Venid, adorémosle. Aleluya. Invitatorio. Salmo 66. El Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Oh, bienvenido seas, paráclito eternal, que con tus dones nos nutres y recreas. Llevan tus bendiciones sobre nuestros contritos corazones. Si alguna vez caemos, tú al levantarnos ven, y tú nos guías y alumbras y no vemos. Y si el pecho se enfría, ven y tu calor santo en él envía. Ven y nos fortalece. Si alguna vez nuestro valor flaquea. Y tu ley enderece. El pie, si se la vea. Si tímido se para o titubea. El fuego centelleante, que sobre los apóstoles ardía. Al pecho de diamante, al alma seca y fría, ablande y de color en este día. Y unidos y enlazados en tus lazos, amor omnipotente de pueblos apartados, haz una sala, una sola gente, un corazón, un alma, solamente. Amén. Salmodia. Antífona. El espíritu sopla donde quiere. Tú oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Aleluya. Salmos 103. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Estiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado. Trazas de una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu sopla donde quiere. Tú oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Aleluya. Antífona. De pronto se oyó un estruendo que venía del cielo como de un viento impetuoso. Aleluya. Desde tu morada riega los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él sacó pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madrigueras de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios amén. De pronto se oyó un estruendo que venía del cielo, como de un viento impetuoso. Aleluya. Antífona. Envías tu espíritu y creas los seres y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En el bullen sin número de animales, pequeños y grandes. Los hurcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envías tu Espíritu y creas los seres. Y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. El Espíritu del Señor llena el universo. Aleluya. Y el que todo lo mantiene unido, conoce todas las voces. Aleluya. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que llevan una vida puramente natural, según la carne, ponen su corazón en las cosas de la carne. Los que llevan la vida, según el Espíritu, lo ponen en las cosas del Espíritu. Las tendencias de la carne llevan hacia la muerte. En cambio, las del Espíritu llevan a la vida y a la paz. Porque las tendencias de la vida, según la carne, son enemigos de Dios. Y no se someten ni pueden someterse a la ley de Dios. Y los que llevan una vida puramente natural, según la carne, no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, vosotros ya no estáis en la vida, según la carne, sino en la vida, según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero si el Espíritu de Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no tenemos deuda alguna con la vida, según la carne, para que vivamos según sus principios. Si vivís según ellos, moriréis, pero si hacéis morir por el Espíritu las malas pasiones del cuerpo, viviréis, porque todos, cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Que no habéis recibido Espíritu de esclavitud para recaer otra vez en el temor, sino que habéis recibido Espíritu de adopción filial por el que clamamos Padre. Este mismo Espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios o herederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo para ser glorificados juntamente con Él. Los padecimientos de esta vida presente tengo, por cierto, que no son nada en comparación con la gloria futura que sea de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación suspirando por eso, por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ella tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que los sometió. Y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libre de la esclavitud, de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. La creación entera, como bien lo sabemos, va suspirando y gimiendo toda ella hasta el momento presente como con dolores de parto. Y no es ella sola, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu, susperamos en nuestro interior, anhelando la redención de nuestro cuerpo. Solo en esperanza poseemos esta salvación. Ahora, bien, una esperanza cuyo objeto estuviese ya a la vista, no sería ya esperanza yo ya a la vista, pero si estamos esperando lo que no vemos, lo esperamos con anhelo y constancia. De la misma manera, el espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, y el espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Y aquel que escudriñe a los corazones sabe cuáles son los deseos del espíritu, y que su intercesión en favor de los fieles es según el querer de Dios. Responsorio La prueba de que sois hijos por la fe en Jesucristo es que Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Padre, Aleluya. No nos ha dado Dios un espíritu de su Hijo, sino de fortaleza, de amor y de señorío de nosotros mismos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Padre, Aleluya. Segunda lectura del Tratado de San Ireneo, Obispo contra las Herejías El Señor dijo a los discípulos, Id y sed, los maestros de todas las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos días derramaría su espíritu sobre sus siervos, y que estos profetizarían. Por esto descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios que se había hecho Hijo del Hombre para así permaneciendo en él habitar en el género humano para que pudiera reposar sobre los hombros sobre los hombres y residir en la obra plasmada por las manos de Dios, realizando así en el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva creada en Cristo. Y Lucas nos narra como este Espíritu, después de la ascensión del Señor, descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés con el poder de dar a todos los hombres entrada en la vida y para dar plenitud a la nueva alianza. Por esto todos a una los discípulos alababan a Dios en todas las lenguas al reducir el Espíritu a la unidad de los pueblos distantes y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones. Por esto el Señor prometió que nos enviaría aquel abogado que nos haría capaces de de Dios, pues del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan. Si antes no es humedecido así también nosotros que somos muchos no podríamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús sin esta agua que baja del cielo y así como la tierra árida no da fruto si no recibe el agua así también nosotros que éramos antes como un leño árido nunca hubiéramos dado el fruto de vida sin esta gratuita lluvia de lo alto. Nuestros cuerpos en efecto recibieron por el baño bautismal la unidad destinada a la incorrupción pero nuestras almas la recibieron por el Espíritu. El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor y el Señor a su vez lo dio a la iglesia enviando al abogado sobre todo, sobre toda la tierra desde el cielo que fue de donde dijo el Señor que había sido arrojado Satanás como un rayo. por esto necesitamos de este rocío divino para que demos fruto y no seamos lanzados al fuego. Y ya que tenemos quien nos acusa tengamos también un abogado pues que el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del hombre posesión suya que había caído en manos de ladrones del cual se compadeció y vendó sus heridas entregando después los dos denarios regios para que nosotros recibiendo por el Espíritu la imagen y la inscripción del Padre y del Hijo hagamos fructífera fructificar el denario que se nos ha confiado retornándolo al Señor con intereses responsorio cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar de pronto se oyó un estruendo que venía del cielo como de un viento impetuoso que invadió toda la casa aleluya y así estando congregados todos los discípulos vino de pronto sobre ellos un estruendo desde el cielo como de un viento impetuoso que invadió toda la casa aleluya Tedeun Señor Dios eterno alegres cantamos a ti nuestra alabanza a ti Padre del cielo te aclama te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con jubilote adora y canta tu grandeza Padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de Dios santo espíritu de amor y de consuelo oh Cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del Padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva tu pueblo Señor y bendice tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás dignate Señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti Señor me acojo no quede yo nunca defraudado oremos Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica continúa realizándolos ahora en los corazones de tus fieles por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios